A principios del siglo XII, la Villa Leonesa de Sagún, en pleno camino de Santiago, hace de la necesidad virtud, escasea la piedra y, por lo tanto, se convierten en los pioneros en la construcción de iglesias románicas de ladrillo. Este muro que perteneció a la capilla de Salmancio parece ser la primera obra que se realizó en ladrillo. Muy cerca está la iglesia de Santirso, perfectamente conservada a pesar de llevar en pie desde comienzos del siglo XII. Destaca por la belleza de sus tres ábsides y encima del ábside central hay un campanario elegantísimo, de planta rectangular y con cuatro pisos de ventanales. Cerca de Sagún está el monasterio femenino de San Pedro de las Dueñas, que es uno de los más antiguos de León. Es de comienzos del siglo XII. También es de piedra y de ladrillo. En la parte de ladrillo destaca la bóveda del altar principal. Maravillosa. Y sobre ella se levanta el campanario. ¡Horra!